Vivo la vida a mi modo Tengo bastantes razones para no soltar el rifle Me asignan obligaciones las cuales debo sacar Tengo apoyo de Archivaldo y señor Chapo Guzmán Hago equipo con el bravo, el fantasma y muchos más De la cruz hasta Guamuchil y una vez el más para allá Me han mirado en caravanas cuando vamos a pelear A correr a los contrarios que vienen pa' Culiacán Me gusta escuchar corridos, también las sé festejar Hago buenos cotorreos de que me pueden contar He disfrutado marcar de los que hay en Culiacán No te metas a la plaza si no eres de por acá Hay ojos por todos lados cuanto me pueden durar Camas, Torcas, El Dorado, seguido me voy pa' allá Y no me traigan ni toques, tráeme al culpable nomás Si no yo voy a buscarlo, no me gusta averiguar Un saludo al gran equipo del señor Chapo Guzmán Vivo la vida a mi modo, no me gusta que me hostilen No porque me vean, yo no pienso en que la vivo triste Tengo bastantes razones para no soltar el rifle No porque me asiento en que la vida de mi No porque me ha sacado en la vida de mi No porque me ha bajado y me hace hasta el día Y no me ha ganado en la clase que me han hecho La vida de mi amor No porque me han hecho en la vida de mi No porque me han hecho un gran equipo de que me hacía Guadal satellite